La larga lista del mocha sueldos del actual Congreso de la República se sumó el último domingo 30 de abril el parlamentario José Arroela Tueros, quien fue denunciado por cuarto poder. El legislador le recortaba el sueldo a sus trabajadores bajo la modalidad de una declaración jurada lo cual era firmada por las víctimas con rúbrica y huella para justificar la entrega de un porcentaje de su remuneración para una supuesta labor social que se brindaría. Un plan de accionar con la finalidad de manera periódica y sistemática sustraerle estos montos a los trabajadores. Además el Ministerio Público abrió rápidamente investigación preliminares contra las congresistas acusadas por el recorte de sueldo entre ellas figura Heidi Juárez, Magali Ruiz, Rocío Torres, Katy Ugarte y María Cordero cual ya tienen procesos fiscales abiertos por el presunto delito de concusión en cual está establecido en el artículo 382 del Código Penal. Recordemos que esta práctica es totalmente ilegal y viola las leyes laborales ya que todo trabajador tiene derecho a recibir una remuneración justa y equitativa por su trabajo y cualquier descuento en su salario debe ser autorizado por el trabajador y cumplir con ciertos requisitos legales. Haciendo 8 años de privación de la libertad cuando un funcionario público abusando de su condición obliga a un tercero a hacer o no hacer a los efectos de poder obtener un beneficio económico. Además el hecho de que los trabajadores tuvieran que firmar una declaración jurada para justificar el descuento es preocupante ya que podría indicar que se le estaba presionando para aceptar el descuento o que se le estaba engañando para hacerlo. La impunidad. Que estos hechos entre que se investigan en la comisión administrativa que se investigan en la comisión de ética que va a la subcomisión de ética que se discute y que se debate por otra parte la fiscalía tiene limitaciones es decir, en la práctica para poder formalizar una denuncia penal o una investigación penal en los términos como lo estoy explicando hay que pairar entre un año y dos años porque se genera la impresión de que es el mismo Congreso o algunos de los integrantes del Congreso actual los que obstaculizan impiden o estarían encubriendo estos hechos Es importante que este tipo de prácticas sea investigadas y sancionadas adecuadamente para proteger los derechos laborables de los trabajadores y garantizar el cumplimiento de las leyes como la ventaja lesiones y